Al cuervo, al cuervo, al cuervo nomás. Vamos, que están te charlas, no es más difícil. Parecería que va a pelear ella, no, amigo. Vamos, 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 ya la tiene que pasear. La tiene que pasear, tiene que tirar... ¡Recto, eh! ¡Recto, mamá! Vamos, 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 estoy viendo, estoy viendo, eh. Firma, 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 firma. Dos, tres, saco la misma mano. ¿Qué es eso, mirá? ¿Qué, masoquista este? ¡Vamos! No se agachen tanto, no se agachen tanto. Apenita, que pase la mano nomás. Provejito, provejito, Goyote, provejito, tranquilo. La desesperación hace que no salto, no salto. Treinta segundos. No, 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 no. Vamos, ya termina. Levantamos la reja. Firme esa mano, firme esa mano, ¿quieres esa mano? Eso, firme la mano. Último 15. 10 segundos Vamos a terminar Firme, se gana Firme, firme 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiempo